Los pobladores de la colonia Villanueva de Tegucigalpa denunciaron este día que desde hace 22 días no tienen agua ni para cocinar. Este problema lo tenemos desde antes, muy antes. Hay tiempos que la agua lo viene a los dos meses. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades del SANA para que brinde el servicio. La situación que viven cientos de familias en esta colonia es lamentable, ya que este problema lo tienen desde hace varias semanas. Desde Dotifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez les informó Ingrid Almendares.